va a ir como presidenta de persas oigan que por cierto les quiero decir algo estoy muy feliz y muy agradecida con todos ustedes se los juro que yo tenía mucho miedo de meterme a esto porque era como un a lo mejor a mi comunidad no le gusta tanto y los que les gusta el fútbol y les apasiona no me toman o sea no me reciben bien y todo eso ha sido todo lo contrario han sido puros comentarios muy bonitos de verdad muchas gracias chicos gracias por estar ahí y tanquear pero ni siquiera ha pasado y estuvo está muy padre chicos muchas gracias y por ahí voy a sacar un emote de bananita con traje de gatito persa y pues con una bandera que tenga la bandera de personas porque es que tengo muchas vanitas con banderas entonces también perfecto es esa que tiene bandera claro ahí vamos a implementar la de persas así es en el primer partido te animarías a patear el penal presidente desde el primero ya no lo hay yo pregunto no más y desde el primero puedes patear o te gustaría esperar un tiempo no no este un tibia depende piensa lo que depende también como vaya el partido sexto más o menos a su madre ya como al último mes como en el último partido ya cuando seguro mira es mejor analizar la situación del partido mejor práctica práctica bien pero qué tal si por ejemplo el partido para mal y necesitamos mucho eso nos puede hacer como mucho caro bueno pero al inicio al inicio va a estar más chile pues y así vemos que el partido está de chile y que vemos que las chicas se le están rifando a ella entonces tú quieres patear cuando y el partido este medio asegurado perfecto me parece bien me parece bien